¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a American Track Simulator en el mapa de Colombia Real Map Hoy amigos, capítulo final de la serie que hemos llamado desde hace 41, 42 más o menos capítulos así Vuelta a Colombia y al que apenas está llegando lo pongo en contexto Tenemos este mapa colombiano el cual hemos recorrido de punta a punta saliendo de Cerrito yendo hasta La Tebaida, Ibagué, Bogotá, de Bogotá, Villao y de Villavicencio Nos devolvemos a Bogotá hasta Ibagué y luego subimos por aquí amigos Todo esto lo recorrimos en Vuelta a Colombia en alrededor de más o menos 40 capítulos y este fue todo el recorrido Subimos hasta Medellín y de Medellín por si fuera poco pues bajamos amigos, bajamos, bajamos Y pues nada amigos, hoy nos encontramos en el capítulo final que ya hoy digamos que llegamos a Cerrito Valle del Cauca Y quisiera mostrarle unas cosas interesantes, la trayectoria profesional que es más o menos el registro de entregas Lo que hemos hecho, hemos hecho en total 36 entregas efectivas Lo cual me sorprendió porque deberían de haber más como 41, 42 por ahí Pero yo creo que alguna que otra cancelé o algo pasó amigos, no recuerdo bien Y bueno tenemos bastantes entregas en excelente, 4 con retraso, satisfactorio 3 y aceptable solo una Tenemos el mapa explorador 66%, eso me sorprendió, yo creería que iba en un 85% pero no amigos Y los camiones adquiridos solo hemos adquirido uno, modelos de camiones usados dos Pero digamos que el que más usamos es la Kenworth 800 2022-2023 Hasta el momento hemos recorrido 4,082 kilómetros pero yo creo que estamos cerrando más arriba de los 4,000 Sumándole lo de hoy más o menos 4,150 por ahí Los garajes y estos están más o menos ahí como están, no quise nada más Y ese es el registro de entregas, le hemos entregado excavadoras, gaseosas, arroz, azúcar, troncos, propano, arena, palas De todo amigos, de todo lo que se encuentra ahí para transportar pues cemento también Incluso algunas cargas que ni recuerdo haber entregado amigos Ahí está el progreso total de lo que sería Vuelta a Colombia Y bueno hoy nos encontramos haciendo la última ruta que es bastante difícil Porque no sé si lo alcanzan a ver allá al fondo por donde están las antenas Y es una curva muy muy cerrada Venía con un remolque sencillo en el capítulo anterior Pero no logramos pasar a la primera No me tocó hacer otro, me tocó hacer unas maniobras todas raras ahí Así que hoy amigos he querido traer esta A ver este remolque muy muy pesado Porque llevamos 35 toneladas Una grúa todoterreno con 35 toneladas Y bueno vamos a enfrentarnos al capítulo final Así que vamos a utilizar, voy a tratar de utilizar siempre primera persona Y vamos a arrancar amigos Yo creo que para arrancar arrancamos en gran primera Arrancamos, vamos a revisar espejo nobles Los costados, arrancamos Vamos a activar freno motor obviamente Vamos a quitar intermitentes Ahí está Quitamos intermitentes y empezamos a descender amigos Bueno 35 toneladas amigos A ver como nos va el día de hoy Para ser sincero amigos Dudo mucho en poder pasar La curva que es saliendo o entrando al municipio de Media Canoa A lo que es digamos que el pueblo como tal Es muy muy cerrada Muchas veces se complicó en dos ocasiones con un remolque sencillo Y ahora no quiero imaginar con este amigos Así que nada, vamos a intentar ir lo mejor posible Eh, no, voy a tratar de no quitar el tráfico Pero igual no aseguro nada Quería escuchar el freno motor Ahí está No viene nadie, perfecto Y bueno amigos salimos Está un poco tediosa la carretera Vamos a ver como nos va Y nada amigos Contento y feliz porque Ya hemos terminado esta serie Vamos a empezar otra que va a estar muy Larga también Y nada A subir contenido de American Track Yo creo que en el mapa base Que nunca lo he hecho Con camiones oficiales O camiones que tenemos a disposición Podemos meterle mapitas como México también Estados Unidos Muchas carreteras por explorar Y algo que nunca he hecho Es pasarme el juego desde cero Entonces por ahí pues tenemos varias ideas en mente Bueno Continuamos aquí amigos Ahora si vamos a entrar al municipio Como tal Digamos que a la zona urbana Y la primera curva Es la que más se complica La demás ya la se ha analizado Paso perfectamente Obviamente Haciendo la maniobra desde el principio Pasamos perfectamente Colocamos quinta Ahí está Y vamos a tirarnos Directamente Para la orilla Y voy a tratar de Montar la tractomula Al andén Ah pero es que Se daña Y eso es lo que no quiero Amigos Y aquí Full 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 derecha Ok Ok Vamos a colocar Cámara Tercera persona No he chocado En ninguna parte No sé por qué Se frenó Vamos a usar Un truco Que aprendí Aprendí Hace mucho tiempo Ok Cuando se bogea Es mejor hacer esa Es que no sé En qué está pegando A ver A ver A ver Revisemos todo No está pegando En absolutamente nada Ok Vamos a ver Si podemos salir aquí Miren No está pegando En absolutamente nada Aún Bueno Le vamos a dar Un poquito En reversa Vamos a revisar Si está pegando En algo En nada Amigos No está pegando En nada Ay Si La cama baja Está pegando Si No está pegando Por favor Ok So una curva muy difícil la peor curva para terminar si no logramos en la primera amigos dudo mucho que lo logremos definitivamente no me puedo abrir más amigos es imposible que me abra más incluso estamos acabando con el jardín de la iglesia no es imposible que me abra más no tengo espacio ya no pegó 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 amigos ya pegó amigos y ahí es muy difícil de sacarla pero bueno no me quedé con la intención la intención es lo que cuenta ah bueno no ha pegado aún a ver metiéndolo acá no no me da amigos es Está pegando. No, no pasó amigos, lo intentamos, pero no pasó, así que no, nada, lo intenté, así que no, vamos a salir de aquí, tengo otra curva pero ya no es tan cerrada, es que ahí era imposible amigos pasar, no tenía espacio para maniobrar y la curva no, es imposible pasar ahí, de pronto con un mismo trailer, la misma dimensión pero con poquito peso para que poder maniobrar hasta de pronto amigos, pero bueno, lo intentamos, de eso se trata esto, tampoco me puedo quedar en todo el video 40 minutos haciéndolo. Bueno, saliendo de media canoa, salir de media canoa es un poco empolvadizo, pero bueno aquí vamos atrás de esta mula, no lo quiero adelantar, pero tampoco toma mucha velocidad compa eh. Limite de velocidad 105, pero es que no pasamos más de 20. no pasamos a más de 20 amigos. debajo el oreganoallah speraxo y hasta o o o o o o ahora namos un poco aquí si no tengo ningún problema miren amigos, tengo todo para maniobrar pasamos perfectamente y continuamos bueno, perfecto amigos ya en este tipo de carretera ya es otro cuento así que vamos a darle vamos a finalizar esta serie por todo lo alto aunque me quedase sin sabor de no poder de usar la cámara cero pero pues no tenía otra opción o sea, yo ya lo venía volviendo así con la retroexcavadora del capítulo anterior pasé muy, muy apenas ahora este trailer que es muchísimo más grande entonces era evidentemente que no lo iba a poder hacer pero no me quedé con las ganas de intentarlo amigos así que vamos a meterle un poquito más de velocidad capítulo final amigos finalizamos esta serie para empezar obviamente pues con otro contenido otro juego o yo que sé amigos continúa a la derecha y vuelve a seguir a la derecha y vuelve a seguir a la derecha por la izquierda y bueno ahora si empezamos ruta nacional vamos a pasarnos acá una maniobra un poco loca pero no tenemos tráfico en la parte de atrás así que válida amigos válida bueno ahora si amigos podemos imprimirle un poquito más de velocidad y nos esperan a ver cuántos kilómetros 47 kilómetros así que por el tiempo que llevamos ya deberíamos más o menos 20 kilómetros faltantes pero no un poco atrasados por las maniobras que nos tocó hacer al principio y creo que voy ocupando un carril que no es mío me quiero pasar a mi carril pero tengo auto no tengo auto aún 75 kilómetros perdón 85 y subiendo ok ya tenemos un poco más de velocidad las carreteras del valle nos permiten llegar a 80 kilómetros aunque voy un poquito más arriba del límite revisamos vale no viene nadie a mi carril sobre dimensiones amigos miren qué bonita grúa que llevamos de 35 toneladas uy al compañero lo pararon ahí lo pararon al compañero ahí revisión de rutina o qué habrá pasado vamos a conservar esta posición bajamos un cambio y continuamos amigos manejar por las carreteras del valle es muy placentero porque solo recta solo recta mantente la izquierda no nada no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y bueno amigos, ya nos encontramos en nuestro último municipio donde inició todo, Cerrito Valle amigos. Prácticamente hoy hemos cerrado. Continúo a la izquierda y vuelvo a salir a la izquierda. Bastante bien amigos. Salgan a la izquierda. Tengo que hacer un cruce impresionante amigos aquí. Bueno amigos, justo en esta estación de gasolina fue que inició todo. Así que nada, vamos directamente a descargar nuestra última entrega. Tengo que abrir muchísimo porque traigo sobredimensiones y sobrepeso por si fue un buen viaje. Sí señora. Bueno, aquí no nos vamos a complicar a meterla allá porque eso prácticamente sería imposible. Lo que sí vamos a hacer es meterla ahí. Pasamos bien allá. Perfecto. Nos tiramos full derecha. Bueno. ay perdonen amigos me agarro el polvo y bueno amigos así terminó terminamos nuestro recorrido por vuelta a colombia con 4157 kilómetros al día de hoy amigos vamos a hacer nuestra última entrega con 81 kilómetros perfecto tenemos bonificación por sobrepeso y sobredimensiones ahí está amigos ahí quedó la última entrega y aquí está nuestra de 800 modular y la vamos a despedir modo nocturno amigos vamos a despedir modo nocturno para eso quiero activar todas las luces estas y estas obviamente y colocamos otra hora y bueno amigos así terminamos con 4157 no es un adiós definitivo es un hasta pronto y nos vemos en próximos videos así que no olviden darle like comentar y compartir si pueden nos vemos en una próxima aventura bye bye y